¡Suscríbete al canal! 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 Ellos usan un lenguaje especializado, muy académico, escriben para sus padres académicos, escriben para sus congresos, con una carga de pie de páginas, con una metodología imposible. Pero lo que no se puede desconocer es que la narrativa histórica ha jugado un gran papel, un papel fundamental en la difusión de la historia y en la diversión, en el atractivo de la historia. Yo recuerdo que cuando yo era más o menos joven, en mi época de juventud, la historia de Roma la conocimos a través de Robert Graves, el famoso autor de Yo Claudio, y de Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Y hoy en día podemos aprender grandísima y infinidad de cosas de historia de Roma a través de una persona como Colin Macaulo o como Santiago Posteguillo, el autor español tan celebrado. Y entonces eso es clave, eso es clave. Es importante tener en cuenta esto, la narrativa histórica pertenece a una tendencia no académica de la historia que se denomina la historia tranquila. Es un nombre muy bonito, historia tranquila, eso es lo que nosotros hacemos. Los otros no pueden hacer historia tranquila, porque les toca la metodología, el pie de página, el lenguaje especializado, hablarle a sus padres, convencerlos de nuevas cosas. A nosotros no nos toca eso. Voy a citar a un especialista, a un tratadista, Enrique Florescano. Dice, esta corriente desencantada, estoy citando entre comillas, propone una investigación dirigida por la curiosidad. Sin estorbos metodológicos, ni preocupaciones explicativas, basada en la narración y concentrada en, también comillas, revivir literaria y emocionalmente el pasado. De esa corriente somos los que estamos metidos en la narrativa histórica, que son todos los que me han antecedido. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? La verdad es que realidad histórica y ficción no casan perfectamente, no casan perfectamente, pero podemos aproximarlas mucho, de eso se trata. La regla es, y les estoy dando una regla vital en lo que usé en mis relatos de historia, relatos de piratas o relatos de la conquista. La regla es, o bien la cosa sucedió, 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 ¿sí? entonces nos dicen no pero entonces se está volviendo la historia una especie de conjetura o de leyenda pero es que en realidad gran parte de la historia gran parte de lo que conocemos como historia se basa en la conjetura y la leyenda a nosotros nos han contado siempre la historia de que Bolívar murió con una camisa prestada Bolívar murió en absoluta pobreza con una cacica prestada del indio mamatoco Antonio Núñez que era un indio realista enemigo de Bolívar era un indio rico esa camisa se pusieron a Bolívar para que muriera eso es realidad eso es cierto colinda la leyenda es que la leyenda es algo clave en la construcción de los países y en la construcción de la misma historia yo cito mucho un historiador que se llama Stephen Vincent Bonnet que dijo siempre he creído que las leyendas tradiciones y fábulas forman parte tan real de la historia de un país como las proclamas los tratados y las reformas constitucionales o sea eso es vital las leyendas hacen parte de eso de los ladrillos con que se edifica un país pero yo no quiero que convirtamos la historia en una leyenda pero sí que ficción y historia se aproximen lo más que se pueda ¿cómo hacemos? ¿cómo lo hacemos? pues construimos personajes y situaciones creíbles convincentes vamos a hablar de un pirata pirata famosísimo que es a través de que han conocido los jóvenes los piratas de hoy a través de la serie de los piratas del Caribe aparece ahí el famoso pirata Jack Sparrow aparece su nave la perla negra aparece el capitán Barbosa el famoso capitán Barbosa ¿qué podemos decir de ese personaje? ese personaje es convincente ese personaje es convincente ese personaje resume en su figura todas las trazas de los piratas es casurro es borracho es escurridizo es traidor es mala gente cuando acaba actuando bien es por equivocación ¿no? nosotros los narradores históricos tenemos un punto de exigencia clave ahí y es que las situaciones y los personajes que construyamos deben ser creíbles no sólo para los lectores comunes y corrientes no sólo para los lectores comunes y corrientes sino inclusive también para los lectores eruditos y los especialistas en la materia si yo escribo un relato de historia de la independencia Armando Martínez debe quedar más o menos más o menos impresionado de que estoy contando un suceso absolutamente real así estoy contando una ficción bueno eso es clave pero la invitación que me han hecho es hablar de no sólo de narrativa histórica sino de piratas de piratas desde luego literarios en la hacia el año 94 yo escribí este libro que llama se llama Galería de Piratas y Bandidos de América esta primera edición fue bellamente ilustrada las siguientes también fueron ilustradas se han hecho en total tres ediciones hay una edición digital que es la que promueve Catalina Holguín y se está haciendo un audiolibro y mis piratas fueron retratados inclusive aquí está Luis de Mombaras Luis de Mombaras este es un pirata francés que en compañía de Morgan y de un ejército francés asaltó Cartagena de Indias y esto a esas ediciones esas ediciones pues la que están ustedes viendo en la pantalla pues sí han tenido una gran acogida yo tengo la ventaja de que soy uno de los pocos autores colombianos que ha escrito historias de piratas de piratas y bandidos pero en este caso hablamos de piratas hubo en el siglo XIX una señora que hizo relatos relatos de de piratas pero eran el inicio de la literatura colombiana en 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 la época contemporánea más bien pocos autores colombianos han escrito sobre esto ¿qué pasó? ¿qué son los piratas? ¿qué fueron los piratas? los piratas fueron una realidad histórica una realidad histórica supremamente terrible si ustedes quieren saber lo seria que fue el problema de los piratas vayan a Cartagena de Indias y pánense delante de las murallas de las murallas o del de la mole del castillo de San Felipe de San Felipe y es una es una construcción descomunal uno dice estos enemigos eran absolutamente terribles pero Cartagena de Indias no fue la la ciudad más fortificada de 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 las Antillas era principalmente La Habana La Habana pero también Veracruz pero también Valparaíso pero también Callao en Perú en en protegiendo Lima pero también eh Portobelo en en Panamá o sea la magnitud de las defensas que se crearon para contener los piratas que era la avanzada que venía a saquear las Indias y a robar los tesoros de estas colonias de España nos indica cuál fue el problema tan serio que representaban los piratas eh a mil a más de mil kilómetros de la costa atlántica y a dos mil ochocientos metros de altura Bogotá tenía defensas contra los piratas aunque ustedes no lo crean el centro de Bogotá está lleno de de túneles que conectaban la casa de la moneda con la casa virreinal y con otros pasadizos y eso tenía por objeto principalmente eh poder eh evacuar tesoros y poder defenderse en en el eventual caso de que los piratas llegaran hasta Bogotá cosa que es inimaginable pero de ese extremo fue el peligro que eso representaba España España montó cinco grandes armadas cinco grandes que pagamos nosotros los 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 súbditos de estas colonias con los impuestos que fue la armada del mar del sur la armada de Barlovento la armada de la guardia de la carrera de indias que era una 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 cantidad de galeones y de navíos autillados que resguardaban los tesoros desde acá desde la salida hasta la llegada a España la armada de tierra firme la armada de Nueva España cinco grandes armadas de buques y de tropas para defenderse del asedio de los piratas los los piratas se llamaban en un comienzo corsarios eran corsarios auspiciados tres naciones en ascenso que competían con España y que querían arrebatarle sus tesoros porque eso era ofensivo fueron Inglaterra Inglaterra principalmente luego fue Francia y Holanda esas tres naciones eh dieron autorización de piratería a un poco de aventureros Morgan Drey caballeros ingleses y muchos otros personajes Luis de Mombard conde francés ellos vinieron a robarse estas tierras España los fue clasificando como piratas la piratería era una cosa muy antigua que se conoció desde los tiempos de Roma desde la antigüedad y tenía la reprobación absoluta de 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 las leyes y España los clasificó bajo el ánimo Fudandis ánimo Fudandi era la figura jurídica que permitía encasillar a una persona en en la piratería más más ayecta y colgarla al palo mayor perseguirlos y colgarlos sin juicio previo y España clasificó a esos personajes como piratas al calor de esos piratas empollaron miles miles de miles más empresas privadas de piratería que se refugiaron en todos los archipiélagos de las Antillas en Bahamas en Nassau en la isla Tortuga en Jamaica en San Andrés y Providencia en cualquier lugar ahí había piratas piratas locales que que enlazaron o enrolaron negros enrolaron etnias indígenas de caribes y enrolaron incluso españoles dedicados a la piratería asaltaban los puertos asaltaban los los ríos los ríos que marchaban hacia el interior los ríos que comunicaban con el interior y y era una una atmósfera de terror los filiusteros los bucaneros y sobre todo una gran hermandad que se llamó los hermanos de la costa cientos de miles de piratas lo que García Márquez refiere de que la abuela la bisabuela de Úrsula Iguarán cayó sobre un fogón y quedó valdada para siempre cayó sentada en un fogón prendido en un fogón encendido y quedó valdada para siempre al grito de piratas en su nativa Guajira eso es una es una imagen de terror y eso era lo que producían los piratas esa era o sea una amenaza muy seria que se vivió ya nosotros no la conocimos a través de que nos nos enteramos nosotros de de los piratas los viejos los conocimos yo conocí los piratas en las novelas de Salgari de Emilio Salgari espectaculares los piratas de la Malasia y otras novelas la venganza de Sandokan todas estas cosas preciosas y a través de 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 Stevenson la isla del tesoro espectacular una pieza espectacular de piratería los jóvenes a través de que la conocieron o la están conociendo de la serie pirata del Cádiz eso no nos llega a través de la historia oficial no nos llegó y no hay libros casi si hay ciertos libros si se consiguen y si se buscan se encuentran pero la población en general el 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 espectador común y corriente conoce los piratas por la serie de piratas del Cádiz bueno eh entonces esos libros míos esos libros míos de piratas esto lo que lo que tengo que agregarles es que son algunas normas elementales para hacer la narrativa histórica uno toma personajes reales y personajes de ficción un punto clave un punto clave que a mí me parece esencial y es eh darle una un marco histórico pequeño ¿no? cada que yo me propongo eh que no se puede exagerar hay que colocar al lector en el en el ambiente y en el momento exacto del drama que vamos a referir o sea eh en que se va a insultar el momento de la historia en que se va a insultar del relato que tenemos en un momento u otro se vivió a una urgencia se sufría o se moría por este problema y esto no puede faltar en el relato histórico hay que ubicar al lector este es el momento estamos en Campeche en el pueblo de Campeche un pueblo de Guadnecido que hacia fines del siglo dieciséis recibió la visita de William Parker un pirata tenebroso que venía a asaltarlo y arrasarlo hay que decir eso eso no se puede exagerar al respecto la abundancia del lenguaje referencial la profusa ambientación de la época puede convertir un relato de estos en una especie de catálogo de museo esa es la primera regla esa es la primera regla pero hay que ubicar históricamente al lector esto está sucediendo en tal parte en el norte de México a bordo de una diligencia en las minas de México en las minas de plata etcétera bueno la otra regla esencial es la singularidad la singularidad que fue lo que me encontré yo con los piratas que los piratas tienen características muy específicas son tics son prototipos entonces son crueles son son de una presencia generalmente preocupante la gente se les rinde sin hacer resistencia no se bañan eso es muy común algunos se bañaban cuando caían al mar viven borrachos algunos lo tuvieron que bajar del barco con poleas cuando llegó a puerto esos son los tics eso nos ayuda a caracterizar nuestros personajes pero esos moldes también nos meten en una sin salida no porque el molde nos sujeta entonces es obligatorio romper el molde eso quiere decir la singularidad o eso es lo que quiero decir con la singularidad Tostoy le decía a sus discípulos o a los autores jóvenes que tenían que ser castos y originales pero no de la castidad esta de conventual sino que el narrador está obligado a ser absolutamente original a ser original ¿sí? el narrador estaba obligado a buscar una perla negra que es una perla muy rara una especie muy rara entonces Tostoy decía eso ¿no? la singularidad ¿qué significa? que tengo que escoger una historia que no se comparezca con la externa la historia eternamente contada voy a poner un ejemplo para los colombianos la historia de Manuelita y Bolívar es muy manida es muy contada y muy recontada no nos sirve no nos sirve para un relato histórico interesante esa historia ya se contó muchas veces tenemos que aparecer con algo singular entonces por ejemplo siempre el pirata ganaba ganaba siempre el pirata triunfaba entonces en la alarma de Campeche uno de mis cuentos el pirata William Parker llega a este pueblo la gente se esconde primero entierra sus tesoros y sus bienes y segundo se refugia en el convento de San Francisco y allá se van escondiendo dentro de los vericuetos del convento en los hornos de hacer el pan en los toneles del vino detrás de las imágenes de la virgen y están absolutamente poseídos de miedo poseídos de miedo eso es lo que ocurría cuando llegaban los piratas eso es lo que ocurrió con la abuela de la bisabuela de un sulihuarano llega alguien al convento de última hora y toca lo dejan entrar viene a refugiarse ahí se refugiaba la gente en los conventos o en los templos pensando que ya tenía defensa y esa persona última que llega dice que hay un traidor que se quedó afuera que es el fontanero del pueblo que les está indicando a los piratas a William Parker el lugar donde se enterraron los tesoros y aquí viene la singularidad los campechanos los habitantes de Campeche se transforman cuando escuchan esta noticia en las manos les crecen las uñas se les agusan las orejas como a los lobos se les brotan los colmillos y se vuelven fieras fieras cuando saben que un traidor de la comunidad está entregando los tesoros y ocurre una cosa esta es una historia real ocurre una cosa que nadie nadie esperó nunca y es que se salen del convento se salen de los nichos y de los toneles donde están escondidos sin ningún arma arremeten hacia la plaza principal donde están los piratas y esa muchedumbre humana arrasa a las huestes de Parker los derrota los captura los amarra Parker se se vuela porque ahora da su su buque su boleta y huye a sobrevienta a duras penas pues por las uñas se salvó pero la mayoría de sus piratas fueron ajusticiados no se diga lo que le ocurrió al fontanero traidor lo quemaron en la hoguera pero la gente de Campeche no le satisface eso no le satisface no están contentos no 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 aceitan y entonces hay unas naves que están ahí en el puerto ancladas entonces las arman y se suben a ellas y se lanzan a la persecución se lanzan a la persecución de William Parker que nunca más pudo volver a América esta es la singularidad del relato o sea no ocurre lo que comúnmente ocurre en cada lugar donde aparecen los piratas es una historia completamente distinta eso es lo que yo llamo la singularidad Catalina me estoy alatrando mucho voy a tratar de escucharte con con el sonido de mí de mi transmisión no sé si me escuches voy a ensayar si me escuchas no estoy segura no sé si me escuches voy a ensayar entonces si me escuchas Gonzalo me dan hemos tenido unas preguntas aquí en el chat en particular a Yadik Ful sobre conciliar el relato histórico con la ficción pero me pareció que eso que acabas de contarnos esas tres reglas buenísimas creo que es la mejor respuesta que se ha dado a esta pregunta ¿cierto? te recomiendo Yadik Ful el cuento que relata Gonzalo está en ese libro de piratas y bandidos de América entonces esas tres reglas que él habla y luego ejemplifica con ese cuento ese cuento lo puedes leer ahí sobre sobre ese intento de los piratas de tomarse campeche y los campechanos como fieras Manny sacan espantados a los piratas Gonzalo ya tenemos tras bambalinas a Beatriz Elena que sin duda la conoces te tengo sin micrófono porque está generando un ruido horrible tu señal si la conozco y la admiro la admiro mucho un ruido horrible tu ok Beatriz hola Gonzalo que rico escucharte y verte si me parecía chévere que se juntaran porque hubo un momento en la biblioteca nacional donde creo que coincidimos los tres que fue muy maravilloso yo estoy en deuda siempre contigo la crítica conmigo cosa inmerecida y tú eres un baluarte en literatura infantil y juvenil y en la crítica literaria de este tipo de literatura gracias Gonzalo yo te admiro a ti mucho y te leo y te sigo quería quería la foto de ustedes tres porque sin duda Gonzalo si no conocen su obra es un escritor digamos tiene una larguísima obra de novela histórica para jóvenes para jóvenes y también para adultos para los colombianos yo creo que es bien chévere poder tener ejemplos de ese de ese género de época de la colonia de la conquista de la independencia conquistadora pero de la colonia sí de la independencia sí que a mí me conste yo haya leído me alegra mucho haberte tenido en este panel Gonzalo y te despido para darle paso a nuestra última invitada Beatriz Elena Gonzalo un saludo y abrazos me alegra mucho haberte tenido en este panel chau chau Gracias. 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 Gracias.